Este radiotécnico es uno de los damnificados del incendio registrado en el barrio Villarelis. Bastante porque tuve una pérdida de televisor, equipo, planta y no sé qué me va a responder. Estaba durmiendo y mientras que recibí dos llamadas perdidas y cuando la última la contesté y cuando me supe que fue que el mío también cayó. Su honda preocupación radica en que los equipos que les fueron entregados para su reparación se quemaron. Me ha venido a reclamar y yo le he dicho, ellos saben de la vaina, pero no sé esto... Quiero que mucho, no sé cómo responder para la vaina esa. Mientras las horas pasan, su preocupación aumenta porque el dueño del local le ha pedido que entregue cuanto antes el lugar sin saber ahora qué será de su negocio. Ayer mismo me pidieron del local y no sé para dónde arrancar. Ahora este sencillo hombre que vive en la puerta del 11 no sabe cómo responderles a sus clientes.